Pensándolo bien, pasamos una buena cantidad de nuestra vida observando y conviviendo en la escuela con nuestros compañeros, pero siempre con la presencia de una maestra o un maestro que le ponía durante todo un año un toque especial. Por eso me parece excelente el artículo anterior de David. Verdaderamente hace falta que los maestros saquen más que nada su vocación para formar y que hay muchos de ellos que verdaderamente pasan a la historia a través de sus propios alumnos. Yo pregunté y muchos recuerdan a la gran maestra y directora de la Lorenzo Rojas, Sarita Leiva. Toda una institución, al igual que el profesor Salvador, imposible mencionar a tantos auténticos maestros que dejaron su vida en los salones de clases. Así es, a través de ellos aprendimos muchos valores, que inclusive los haces parte de tu vida por la forma que demuestran sus valores. Y bueno, a continuación viene una sección que nunca estorba, pues siempre viene bien un consejo o una recomendación. Así es, así se diseñó nuestro programa la sección de principio a fin, un aspecto sobre los valores que en esta ocasión nos hablará sobre el arte de ser feliz. Hay una hermosa analogía del bambú y la vida humana. Así es, el bambú son árboles que iniciaron en una pequeña semilla, pero alguien lo plantó y lo regó constantemente. Pasan los primeros meses y no se observa nada impresionante. Es hasta los primeros siete años que una pequeña mata empieza a crecer. Pero habiendo iniciado el bambú en tan solo seis semanas, puede crecer hasta 30 metros. Es increíble, ¿no? El hombre tiene una semejanza. A veces queremos soluciones rápidas y triunfos apresurados, sobre todo que estamos envueltos en una cultura de lo inmediato. Todo lo quiero y ahora. El mayor riesgo al querer logros rápidos, como lo es en el caso de los hijos, es que se abandona la tarea rápidamente y a veces sucede casi justo al llegar a la meta. El triunfo es un proceso que lleva tiempo y dedicación, que exige el aprendizaje de nuevos hábitos. ¿Sabe usted cuántas veces Tomás Alva Edison intentó experimentos para descubrir finalmente el foco o la bombilla eléctrica? Más de cinco mil veces. Así que tenga paciencia y sobre todo sea perseverante. Los frutos se cosechan, pero si no se abandona la tarea. Ánimo y feliz domingo.